Las noches del Oceanographic llegan el 12 de julio, un espectáculo en el que se desmitificará los tiburones y que trasladará un mensaje de confianza hacia todas las criaturas que habitan los mares. En una narrativa de un viaje en el que ponemos en conocimiento de nuestros visitantes la belleza como siempre que tienen nuestros océanos y los riesgos que les acechan y esta vez centrado en el tiburón, los tiburones que son los grandes protagonistas de nuestra campaña de este año. El Oceanographic ha acogido hoy la presentación de este evento en el que las canciones de los Beatles sumergerán a los espectadores en una aventura narrada por una niña enamorada del mar. Los temas más conocidos del Cuarteto de Liverpool serán interpretados por bailarines de claqué, danza moderna y hip hop que suman fuerzas con las nadadoras de sincronizada para orquestar un potente espectáculo audiovisual. Este viaje nos va a llevar con su imaginación y a través de hielo submarín desde el Antártico hasta el mar de China, pasando por el mar de Irlanda, el Mediterráneo, etc. Es verdad que también este año hay una novedad y es que vamos a tener todo el espectáculo conducido por la música de los Beatles. Entonces con el claqué y con el jazz buscamos dar un apoyo bastante rítmico a las canciones, a la música y con el baile de contemporáneo trabajar más la melodía. Como colofón al espectáculo, la familia de delfines y entrenadores del Oceanographic realizarán un ejercicio a los zones de Imaging. Pero a nuestro público le gusta ver nuestros delfines y nuestros delfines interactúan con nuestros cuidadores que los cuidan, que los miman y forman parte de una propuesta que aporta valor también. El Oceanographic abrirá sus puertas de 8 a 12 de la noche para acoger las noches que se prolongarán hasta el 31 de agosto.